Se sienten doblemente derrotados por haber perdido la guerra y por seguir esperando 70 años después un reconocimiento moral y también económico al que creen tener derecho. 2.000 familias han guardado durante todo este tiempo un recibo que acredita que entregaron sus ahorros por orden de franco. Desde 1.300 a casi 50.000 pesetas del año 39, pequeñas fortunas en dinero emitido por la República que ahora, según los cálculos de los afectados, equivaldrían a unos 14 millones de euros y que nunca recuperaron. Esta semana la Comisión Constitucional del Congreso ha debatido esta reivindicación que de momento sigue pendiente. Decreto del 27 de agosto del 38. Bueno, pues aquí está el BOE. Y el BOE exactamente es cuando nos dice la tenencia de los referidos signos contra el dispuesto de este decreto constituye un acto de contrabando que será juzgado y sancionado conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre la materia. O sea, que si no entregabas los dineros, el abuelo lo tenía muy chumbo. Lidia y Montserrat, madre e hija, leen por enésima vez el decreto que obligó a su familia a entregar los ahorros de toda una vida. Por orden de franco, no valía ningún billete emitido después del 18 de julio del 36. Una decisión que a ocho meses del final de la guerra acabó de hundir en la miseria a miles de familias españolas. 70 años después, muchas siguen esperando un reconocimiento moral y económico que les compense por haber tenido dinero rojo. Mere Arquero lleva 17 años en el ayuntamiento de Cabeza Mesada, un pueblo de Toledo de apenas 500 habitantes, donde pocas veces se altera la rutina. Un vecino de aquí de Cabeza Mesada vino hace un par de meses o así y vino con unos documentos que tenía un recibo del dinero que había entregado su padre. Entonces él me dijo que sí podía investigar y mirar un poco aquí, pero yo le dije que era imposible que él le pidiera permiso al alcalde y se viniera aquí y estuviera ahí buscando porque es que es imposible. Porque ahí te puedes tirar meses y meses. Pues se supone que tiene que haber aquí recibos, pero vamos, que no lo sabemos. Porque gente de esa época, pues ya no hay aquí funcionarios, ni alcalde, ni funcionario, ni nada, entonces es muy difícil. Ese vecino era Roberto Rodríguez y lo que buscaba era una anotación en el registro, en los libros de contabilidad, que probablemente no existe. En julio de 1939 no había bancos en su pueblo y fue en el ayuntamiento, como aparece en el recibo ya casi transparente, donde su padre entregó 18.500 pesetas en billetes de la República. Esos recibos que yo tengo de mi padre y de mi abuelo son de un dinero que entregaron, que era de su propiedad, y que habían conseguido trabajando con su trabajo. Entonces es un dinero que les pertenecía plenamente. El acuacil lo pregonaría, como era costumbre, y todo el que tenía dinero de la República tuvo que entregarlo, porque si no se exponía a que registraran su casa. Y si le encontraban billetes de la República, se exponía a que lo fusilaran. Y la gente, por temor a eso, pues lo entregó, cabo voluntariamente, bueno, voluntariamente, obligados. Sí, el que tenía moneda republicana en cantidades significantes, o era evidentemente una persona que dentro del mundo republicano tenía bienes, tenía propiedades, y desde ese punto de vista era todavía más sospechoso, porque además, encima de ser rico, había sido rojo, y eso era una cosa absolutamente imperdonable, porque además, un sector importantísimo de las clases medias y profesionales que están con la República, tienen dinero, tienen bibliotecas, tienen propiedades, quieren, evidentemente, vivir de ese dinero, y no se les permite después del 1 de abril de 1939. El dinero fue un arma de guerra más. Las dos pesetas se enfrentaron igual que lo hicieron las dos Españas. El primer año de guerra, la Junta Militar reorganizó en Burgos una sede del Banco de España, y promulgó decretos para diferenciar la moneda que Franco reconocía como oficial, de la del Gobierno de la República, que desde noviembre del 36 fue declarada ilegal. Pero era imposible inutilizar de golpe todos los billetes en circulación, y eso llevó a otra batalla, la de los sellos que uno y otro bando estamparon en los billetes para declarar los válidos. A ocho meses del final de la guerra, Franco da el tiro de gracia a la ya muy maltrecha peseta republicana. Invalida por decreto los billetes emitidos después del 18 de julio, y prohíbe tener dinero puesto en curso por la República. La noche anterior, el 14 de abril, sería el 13, como es lógico, nos juntamos todos, ellos mis padres, mis hermanas y yo, la pequeña era muy pequeña, y puso el dinero encima de la mesa, y fueron, ¿cómo lo diría yo?, escogiendo las diferentes monedas, y las que eran extrañas para ellos, que eran las nacionales, las que habían editado en Burgos, pues las separaban y mi padre decía, esta es buena. Y yo recuerdo aquellas expresiones que decían, este es bueno, Anika, quiere decir que aquel era moneda nacional, se diferenciaba de la republicana. De todo ese dinero, solo valían, en palabras del régimen, 600 pesetas. El resto, hasta casi 48.000, las tuvieron que depositar en un banco que entonces se llamaba Pérez López, y donde se pierde la pista de esa pequeña fortuna, la que hizo el abuelo antes de la guerra, trabajando en Estados Unidos. Las típicas montanillas que parecían las películas del oeste, con aquellos manquitos que llevaban los empleados, y contaron el dinero, le dieron el recibo, y el hombre salió de allí, y quiero recordar que dijo, ¿y ahora qué? Sin dinero, sin trabajo, y con el padre en el frente. Así recuerda María a sus primeros años, cuando lo único que tenían era la casa donde todavía vive. Sus recuerdos de la guerra son historias de hambre y de trenes que venían del frente. Tuvieron que pasar muchos años, hasta que supo de aquel recibo de 7.000 pesetas. Había mucho miedo, había mucho miedo. Yo, francamente, yo no había sentido hablar nunca de este papel, hasta que mi madre fue muy mayor, y me dijo un día, dice, es que yo tuve que ir a llevar el dinero, y aquí en casa hay un recibo. Que yo ni lo había visto este recibo. En aquellos años no se podía reunir tampoco tan deprisa una cantidad así. Yo a veces he pensado que si era la dote que le habían dado los abuelos. No lo sé. ¿Has visto esta foto? ¿Has visto? Sí, sí, sí. De nuevo, el recibo nos remite a un ayuntamiento, y de nuevo, se pierde la pista. El decreto de Franco hablaba de posibilidad de canje, de que se devolvería el dinero incautado, pero pocos lo intentaron. Que estos vales de devolución de dinero, había letra pequeñita, y la letra pequeñita estaba muy pensada. Como es cuando decía, el orden de los pagos será de acorde a unas circunstancias determinadas. Esto estaba muy pensado. Y o como cuando decía, en la letra chiquita, decía que tenía que haber un aval de dos personas de reconocida solvencia y afines al régimen. Esto, por un lado, las trabas administrativas, y por otro lado, el miedo que había entre la población de destacarse como persona que tenía algo de la República, esto lo que ha supuesto es mucha gente que no ha dicho nada. Si él pensaba cobrarlo, no lo sé, pero él me dijo que había ido muchas veces para cobrarlo y que no se lo veían. Y entonces dijo que me lo dejaba como doté. Como no me casé a los 21 años, no los tenía en cara 21 años. Y en aquel año, pues se murió. Su reclamación, de 1.350 pesetas, fue la primera a la que se han ido sumando hasta 2.000, con recibos idénticos emitidos por las mismas fechas. Estamos hablando de unos 14 millones de euros. Nosotros nos fijamos en un baremo que nos facilitó el Banco de España, en el que en el año 2006 se estaba hablando de que una peseta equivalía a 2,80 y pico céntimos de euro. Ahora mismo estamos haciendo los cálculos en base más o menos al valor de 3 euros aproximadamente. Comenzar por la proposición no de ley por la que se impulsa la compensación a los perjudicados por la incautación de moneda republicana en la época franquista. La penúltima batalla por recuperar ese dinero se ha librado esta semana en la Comisión Constitucional del Congreso. La propuesta de Ciu de hacer un censo de perjudicados y compensarles, ha topado con el voto en contra de socialistas y populares. Este Parlamento ha sido capaz de reparar a los partidos políticos a los cuales les fue incautado su patrimonio. Este Parlamento, que ha sido capaz de reparar a los sindicatos a los cuales les fue incautado su patrimonio, por vergüenza de la recuperación de la memoria histórica, este Parlamento no es capaz de hacer un acto de dignidad, que es la elaboración de un censo de los particulares que les fue privado de todo su dinero por la incautación del Fondo Nacional contra el enemigo y de repararles desde un punto de vista de reconocimiento moral y en lo que fuera necesario y con las limitaciones oportunas también desde un punto de vista económico. Yo creo que haríamos flaco favor incluso a esas personas que se podrían sentir utilizadas por el hecho de aparecer en un censo si luego detrás no hay una posibilidad clara, porque no hay tampoco prueba documental, de poder atender a la restitución de estas cantidades, entre comillas, incautadas. ¿Por qué a nosotros no? Es lo que me gustaría saber en el interrogante. ¿Por qué a nosotros no? ¿No somos de la memoria histórica? ¿No se utilizó ese dinero para comprar el régimen franquista lo que quisiera porque dispuso de él de un capital que no era el suyo? Tan importante es lo de las cunetas como esto. Son injusticias que se cometieron y una injusticia es una injusticia, mayor o menor. Y yo, una cosa que se hace mal, es una cosa que se hace mal. Lo mismo me da que sea una persona, que sea un millón de personas. Esta es una historia de múltiples colores. El más oscuro y el más negro es el de las cunetas, el más oscuro y el más negro es de los familiares que no encuentran ni siquiera a sus desaparecidos, pero esta historia del dinero es una historia de humillación, es una historia de miseria, es una historia que hundió en la miseria moral y física a muchísima gente y yo estoy de acuerdo en que en estos momentos salga la luz, la gente sepa de su pasado, sepa de todas esas manifestaciones de lo que fue el terror franquista, que hubo unas manifestaciones muy crueles y muy sangrientas, pero unas manifestaciones cotidianas que en muchísimos casos fueron, impregnaron, permearon prácticamente a toda la sociedad. El gobierno destina un millón de euros para los niños que salieron de España durante la guerra civil. Pues fíjate, si a estos niños les dan un millón de euros, ¿cómo no nos van a donar nosotros con el BOE, el recibo y toda la historia? Yo creo que ahí también entramos, y esto que hace cuatro o cinco meses, fíjate, pues me parecía a mí, me parecía a mí que... Y nosotros llevamos cuatro años. Sí, porque aquí que dice un león, que tenemos imposible, que tenemos hasta el BOE, y tenemos el recibo y tenemos todo, yo creo que también aquí. ¡Gracias!